¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. Ya es primavera y se siente el calor, así es que vamos a hacer unas bebidas refrescantes con vodka. Pero antes, un anuncio de Moni sabría. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si te va, no maneje. Todo con medida. Nuestra primera bebida se llama Durazno Smash o Peach Smash. Me recuerda a la princesita de Mario Bros. Peach. Por cierto, ya va a salir su película. Estoy mencionada. Y parece un trabalenguas. Pero bueno, vamos a necesitar vodka, granadina o jarabe natural, agua mineral, un Durazno y un limón y hielos. Vamos a agregar el Durazno a nuestro shaker, pero primero vamos a guardar una rodaja para decorar. Yo lo parto así. Ahí está medio medio, pero bueno. Una gran rodaja me salió. Lo voy a partir un poquito. No hasta el final porque se va a romper. Y lo vamos a poner así. Reservamos. Normalmente no lo pelaría, pero como lo vamos a machacar. A ver, aprovechando que tengo este desastre voy a exprimir el limón. Ok, una vez que agregamos el limón y el Durazno, vamos a machacar, moler, macerar, como le quieras llamar. Agregamos hielo, nuestro vodka. Un poquito de sabor. Oigan, le hice rápido, si no. Un poquito de granadina. Poquito, poquito. Seguro, no lo vamos a ver. Demasiado. Demasiado. Tapamos y agitamos hasta que se enfríe. Agregamos nuestra mezcla a un vaso con hielo con ayuda de un colador. Decoramos con nuestro Durazno y agregamos un poco de agua mineral. Y listo, tenemos nuestro Durazno Smash. Nuestra siguiente vida se llama Smash de Moras o Berry Smash. Vamos a necesitar jarabe natural, campari, nuestro vodka, un limón. Un puñado de moras. Esta vez te recomiendo que no sean congeladas o que las descongeles antes para poderlas machacar bien. Extracto de vainilla y agua mineral. En nuestro shaker vamos a colocar las moras. Y jugo de limón. Las vamos a macerar, moler, machacar, como le quieras llamar. Agregamos hielo. Un poco de extracto de vainilla. Yo te recomiendo que sea súper poquito porque si no, luego sabe muy fuerte. Literal solo es para darle aromita. Un poco de campari. A mí el campari se me hace muy amargo, por eso le agrego poquito y tantito jarabe natural. Pero lo puedes probar sin y ver si te gusta. Un poquito de jarabe natural. Y ahora sí agregamos nuestro vodka. Un poquito de esta pour. Tapamos y agitamos hasta que se enfríe. Pasemos nuestra mezcla en un vaso con hielos con ayuda de un colador. Bueno, dos coladores. No sé cómo se llama esto en español, pero bueno. Decoramos con una brocheta de moras. Y agregamos un poco de agua mineral. Y listo, tenemos nuestro smash de moras. Nuestra última bebida es un Blue Lagoon o Laguna Azul. Y en mi opinión es de los cocteles más fáciles de preparar y más vistosos. Así es que vamos a empezar. Vamos a necesitar curazao, vodka, un limón. En este caso quise un limón amarillo para usarlo de decoración también. Pero puede ser limón verde. Hielos, agua mineral y unas cerezas marrasquino para decorar. A mí me gusta primero pelar mi limón para poder tener con qué decorar después. Así es que vamos a pelarlo. Pueden usar un pelador, pero yo a la ruda. Luego he visto que le hacen al revés, pero yo siento que al revés me voy a cortar. Ok, ya lo pelé. Y lo que hago es quitarle un poquito de lo blanco. Porque si ven, pues obviamente le quedó un buen. Entonces le paso el cuchillo otra vez para quitarle lo más que se pueda. Ya entre más fresco, pues más se apachurra. A ver si funciona. ¿Vieron? Creo que no se ve. El truco es conseguir un limón que esté como muy blandito de la cáscara. O sea, que no tenga tanta porosidad. Eso igual con la naranja y entonces va a tener mucho jugo. No sé por qué. Bueno, ya que tenemos nuestras decoraciones, vamos a exprimir el limón en nuestro shaker con hielo. La base es una limonada nada más. Lo mejor de este trago es que lo puedes hacer en un shaker o directamente en el vaso y nada más lo mezclas. Vamos a agregar partes iguales de curazao y vodka. Un poquito de sabor. Vamos a quitar. Agregamos nuestra mezcla a un vaso con mucho hielo. Y terminamos con un poco de agua mineral. Decoramos con una cereza de marasquino, marasquino, como se llame. Y terminamos con nuestra cáscara de limón. Y listo, tenemos nuestro blue lagoon o laguna azul. Y listo, con esto terminamos. Este fue el durazno smash, este el smash de moras y nuestro laguna azul. Si te gustó mi video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda seguirme en redes sociales y te espero en el próximo video con más recetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!